A pesar de la resistencia y las recomendaciones de los Estados Unidos y de la comunidad internacional, Israel se prepara para avanzar en la franja de Gaza, en la zona sur, sobre todo en las cercanías del paso fronterizo de Rafat, que tiene una importancia estratégica en el sentido de que por allí se puede avanzar en la ayuda humanitaria, se ha podido avanzar en la ayuda humanitaria, de hecho ha sido el único paso habilitado en un momento cuando se inició el conflicto, para que efectivamente la ayuda pueda llegar a la franja de Gaza. De allí entonces que la recomendación siempre fue que ese lugar se preservara. Esta semana ha sido uno de los temas de discusión, incluso con la presencia del secretario de Estado, Anthony Blinken, en Oriente Medio, en su reunión con Benjamín Netanyahu, en la confirmación del portavoz de la Secretaría de Estado, John Kirby, diciendo no es factible, no vamos a acompañar esa posibilidad. Sin embargo, Benjamín Netanyahu ha desoído esos llamamientos de la comunidad internacional y ha anunciado un movimiento de gran calado en la guerra de la franja de Gaza y decidió llevar sus tropas por tierra hasta Rafat, en el extremo sur del territorio, para acabar, según lo que ha manifestado el gobierno israelí, de ocupar totalmente la franja. No es la primera vez que se anuncia este avance de los militares en los últimos días, pero al mismo tiempo la operación contempla la evacuación de más de la mitad de la población del enclave, que se amontonan la inmensa mayoría como desplazados internos desde el norte, justamente, y el centro a la zona sur. Por eso lo que está pasando ahora es la advertencia de Benjamín Netanyahu para que se evacúe la zona porque va a ser inminente el ataque de las fuerzas israelíes. ¡Gracias!